Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 5 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Sabas Abad. Este santo fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad. Era hijo de un comandante del ejército, el cual tuvo que partir a lejanas tierras y lo dejó confiado a un tío. Pero este lo trataba muy mal y el niño de 8 años se fue donde otro tío. Mas el segundo empezó a pelear con el primero, exigiendo que le debían pasar a él la herencia del niño si querían que lo educara. Y entonces el joven Sabas, amigo de la paz, se fue a un monasterio. Después los dos tíos se arrepintieron de lo mal que lo habían tratado y lo llamaron otra vez a que administrara sus bienes. Pero ya él estaba cansado del mundo y no quiso volver a él. Después de pasar varios años como monje muy ejemplar en su tierra, dispuso irse a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país y se dedicó a una vida de oración y penitencia. San Sabas era seguido por muchos por su radicalidad espiritual y ejemplo de vida. Llegó a dirigir personalmente a muchísimos monjes y entre sus dirigidos hay cinco santos canonizados, entre ellos San Juan de Amaceno y San Teodoro. A los 94 años de edad, siendo famoso en todo Oriente y habiendo gastado gran parte de su vida en oración, meditación y dirección espiritual, murió el 5 de diciembre del año 532. Queridos hermanos y hermanas, ojalá que a ejemplo de San Sabas vivamos una vida espiritual auténtica en coherencia con el Evangelio. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos